Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal y a vuestro canal. Para quien no me conoce, yo soy Nina y si todavía no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita. En el vídeo de hoy os traigo una receta de pan integral en la panificadora de Lidl. Así que quedaros conmigo, giro la cámara y os lo enseño paso a paso. Bueno, empecemos por lo que es la receta. La receta será de pan integral. Vamos a necesitar 350 mililitros de agua, 25 gramos de mantequilla, una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar. No os confundáis con cucharadas y con cucharaditas. 270 gramos de harina tipo 1050 y 270 gramos de harina de tipo integral. 3 cuartos de paquetito de levadura seca. Si no sabéis cuál es la harina de 1050, al principio de este libro de la panificadora os viene explicando todo, sobre todos los números y tipos de harinas. De todas formas, si no lo hacéis en la panificadora, lo vais a hacer en el horno. Entonces el tipo de harina 1050 es la harina de espelta. Yo tengo como siempre ya los ingredientes, todos los que son secos, echados en el molde. Siempre he hecho lo que es el molde fuera de la panificadora, ya que se puede caer alrededor del molde y luego es complicado de limpiarlo. Todos los ingredientes secos ya están echados aquí. Tipos de harina que he utilizado han sido estos, esta harina integral de Carrefour y esta de espelta de Mercadona, creo que sí, esta es de Mercadona. Y la levadura de este tipo, de esta marca, no es la que suelo comprar normalmente, pero esta es la última que compré. Entonces, mantequilla normal y corriente, mantequilla nunca, margarina nunca, sale azúcar, lo que tenemos todos en casa. Agua, me falta por echar 350 mililitros de agua, que siempre he hecho los ingredientes secos juntos y luego lo que ya es líquido, agua o leche. Pero cuando hago el pan integral, prefiero hacerlo con agua, no con leche. Luego, este es el pan integral, está en el programa 3 de mi panificadora. En otras panificadoras a lo mejor es otro número del programa para el pan integral. El mía es el número 3. Cerramos la panificadora, nos vamos al menú, como siempre, y seleccionamos el programa número 3. En este caso, a mí me gusta el pan bastante tostado, entonces yo elijo la opción de tostado, aunque no sale muy tostado. El tamaño es el grande, que ya se ha puesto automáticamente, habrá detectado el peso, supongo. Ya está, y le damos marchar. Y nos enseña que va a tardar 3 horas y 35 minutos. Nos enseña paso a paso que está realizando la panificadora, precalentándose, amasando, reposando, otra vez amasando. Y así sucesivamente, reposando, reposando, horneándose y ya enfriándose el horno. Como al, no sé, 10-20 minutos va a pitar, por si queréis añadirle algunos frutos secos o lo que os apetezca. Si queréis añadir, no pasa nada, no va a cambiar el sabor del pan. Bueno, como podéis ver, nuestro pan integral ya está listo. No ha subido tanto como el pan normal de harina blanca, pero es algo normal y típico en los panes integrales, que no suelen salir tan altos y tampoco salen tan esponjosos. Está hecho, no es tan nada chicloso, tiene la corteza bastante crujiente y este pan sacia bastante. Con una o dos rebanadas ya te has llenado. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo me lo suelo cortar en rebanadas de este grosor más o menos, lo voy congelando y me lo voy sacando de rebanada en rebanada según lo voy necesitando. Al final le he añadido unos pocos frutos secos y la verdad es que está muy rico. Si a vosotros os gustan los panes integrales 100%, os recomiendo que hagáis esta receta ya en panificadora o en el horno, os va a gustar. Es un pan bastante sano. Si te ha gustado esta receta y este vídeo de hoy, ponte vista hacia arriba, suscríbete al canal, activa la campanita, que os quiero mucho y nos vemos muy pronto.